La tumba está vacía, aleluya, ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Aleluya, ¿cuánto dicen amén con esta poderosa palabra? Sí, querido amigo y hermano que me escuchas, el Cristo que tú sigues, ese Cristo resucitó, ese Cristo murió, pero al tercer día ya no estaba en la tumba. Lo buscaron por todos lados, pero Él descendió al cielo, le arrebató las llaves de la vida al mismo Satanás y ascendió al cielo con mano poderosa. Jesucristo ha resucitado aproximadamente hace dos mil años atrás, Jesús sufrió una muerte brutal, fue crucificado y sepultado por los pecados de toda la humanidad, pero al tercer día, un domingo como hoy, resucitó. Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Diciendo que las mujeres y otras personas se equivocaron de tumba. Otros piensan que Jesús no estaba verdaderamente muerto cuando fue enterrado y que de alguna manera revolvió y salió de la tumba rodando la enorme piedra que cubría las tumbas de esa época. Y a pesar de que los soldados romanos acostumbrados a identificar la muerte, lo declararon muerto. Eso está en el libro de Juan 19.33 o que un testigo ocular vio que su cuerpo herido salió agua y sangre. Juan 19.34 y que habían envuelto su cuerpo con tiras de lino que contenían unos 45 kilos de especias. Juan 19.39 En el primer siglo, hasta los enemigos de Cristo estuvieron de acuerdo en que él había muerto y que la tumba estaba vacía. Sobornaron a los guardias para que dijesen que los discípulos robaron su cuerpo. Pero ¿sabes algo? Jesús se levantó de la tumba verdaderamente y eso es lo que hace al cristianismo diferente que cualquier otra fe. Cuando un amigo o un ser querido creyente mueren, podemos tener la confianza de que le veremos de nuevo. El cuerpo puede que se convierta en polvo, pero Dios no los olvidará. Será transformados con un cuerpo perfectamente diseñado para el cielo. Y eso no es ninguna ilusión. Es una expectativa basada en una sólida evidencia y es que la tumba está vacía. Por eso la resurrección de Jesús nos da una gran esperanza porque gracias a ese sacrificio nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de muerte a vida, de ser enemigos de Dios a ser hijos amados con una herencia eterna que nadie nos podrá quitar. Dios envió a su Hijo al mundo, permitió que sufriera y muriera por amor a nosotros. Hoy Jesús vive y podemos encontrar en él perdón y salvación. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al que en mí viene, nunca lo echaré fuera. Mira, si aún no has recibido a Jesús en tu vida, hoy es el día especial para hacerlo. Gracias a que la tumba está vacía, nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Así que por favor, acércate en este día a Él y por más error que hayas cometido, Él te recibirá y te perdonará. En el día de hoy dile, Señor, perdóname por todos mis pecados. Te pido que tengas misericordia de mí y que me ayudes a conocerte, porque hoy me entrego en el nombre de Jesucristo. Por los siglos de los siglos, te entrego mi vida, Dios. Adoremos a nuestro Salvador en este día y todos los días de nuestras vidas. El que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios, quien nos ama tanto y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Alabanzas eternas sean al Rey de reyes y Señor de señores, porque gracias a ese acto de valentía, ya no tenemos que llorar al muerto. Al contrario, tenemos que gozarnos, tenemos que alabarle a Él, porque Él vive, porque buscas. Entre los muertos al que está vivo, Él ha resucitado, Él está contigo, Él te ama porque eres su tesoro. Bendito sea Dios, porque gracias a su Hijo amado, nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Por eso agradecele a Él, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recuerda, si la tumba está vacía, esa enfermedad que tienes se irá en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese problema que tienes, si la tumba está vacía, Dios lo resolverá, porque no hay nada imposible para Dios. Todo es posible si puedes creer. Por eso, por favor, escríbame en los comentarios. Vamos, escribe y activa tu fe, porque la tumba está vacía. ¡Jaleluya! Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like. Manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.